... ¡Luna! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿No? ¿Es un revideos? Sí. ¿Lo jodes? Fíjate que te viene el chulo de atrás. ¡Vale, chaco! Bien, todos, vamos, vamos. Ahí va la presión, ¿está? ¡Vamos! ¡Vamos! No te voy ahora, eh. Perfectamente. Yeah! Ah, no! Alguien de ayer... . Lila, rebua, rebua. ¡Vamos! . ¡Gracias! 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 ¡Anda! ¡Anda! ¡Sin araña! ¡Anda! ¡Anda! ¡Es eso! ¡Dale, Patón! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Vos, pata! ¡Vos, pata! ¡Atrás! ¡Vos, pata! ¡Vos, pata! ¿Atrás? Vos, pata! ¡Vis, pata! ¡Albes, cabalón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vengané! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Beto! ¡Luvrados base! ¡Botiff! ¡Ayude, ayude! ¡Vamos, Dario! ¡Vamos, Dario! ¡Vamos, Dario! ¡Jajaja! ¡Arriba! ¡Arriba!! ¡Dale, dale! Two Detplexes Blanco, Sosa, Toro Blanco, Sosa, Toro No escuchemos todas las señas del año No los siguientes Blanco, Sosa, Toro 40-70, Larga, 12 Arriba 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 ¡Feliz logo! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es esta? Si te digo, ¿eh? ¿Eh? No, ¿qué es esta? No. ¿Qué? No. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por la gente? ¿Por la tabla? ¿Por la tabla? ¿Son los. ¿Son los. ¿Son los que contigo? Si se llama. ¿Y por los. Ah, bueno. Si van a prestar el negocio. ¿Zicas? Dale, ¿cómo vas? ¿Tocar? Pausa. ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, doctor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, cuervo! ¡Vamos, maneras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cabeza! ¡Aprájate! ¡Franco Sosa! ¡Franco Sosa! ¿Qué va? ¡Quién va! ¡Nanco topo para el tono! ¡Bingo! ¡Bien! ¡Ven! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora conetivo, condition! ¡Ahora conetivo! ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Vamos cuervos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos cuervos! ¡Vamos! 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 ¡Cualquier ¡Vamos! ¡Vamos,тории, o淡os! ¡Vamos, Plechato! ¡Turco! ¡Turco! ¡Vamos, eastern todas! ¡Vamos,ட cours! ¡Vamos,surco! ¡Vamos! Haribaba,reba,arriba! ¡Dale truco! ¡Vamos! ¡Dale guido,dale! ¡Dale guido! ¡Dale! Gracias por ver el video 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 Gracias. Gracias. ¡Ada fuera! ¡Todo ahí adentro! ¡No! ¡Mira fuera! ¡Mira fuera! ¡No! ¡No! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale derecho, ahí! ¡Dale derecho! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Gente! ¡No, estoy afuando vos! ¡Dale, policía! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Vamos, Select! ¡Vamos! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ... ¡Vamos! ¡Detente, dente! ¡Vamos, estupendo! ¡Vamos, estupendo! ¡Vamos, dejo! Dale... Gracias. 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 ¡Bien! Lola Copa ¡Bien! 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 ¡Lo duro! ¡Bien! 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 ¡Haben! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Siens! ¡Abrindo! ¡S ensedio! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venís! 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 ¡Ven! ¡Venís! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.